Bueno y el precio del plátano se ha disparado por las nubes en República Dominicana, pero lo que está haciendo noticia es la forma en que los dominicanos están protestando por la escasez de ese producto que no puede faltar en las mesas de Quisqueya. Judit Leclerc nos cuenta. En lugar de brindar con fino champán o con otra bebida cara a la que le colocan velitas para resaltar su alto precio, estos jóvenes dominicanos llevan plátanos como señal de prestigio. Una forma divertida de protestar debido a la escasez de este producto en República Dominicana. No, yo no compro plátano, ese para millonario, a 20 pesos. Y los dineros, claro también. A 8, a 10, los dineros. Nosotros somos pobres, imagínate tú. Aquí la gente no puede vivir sin un rico mangú, un plato típico dominicano, hecho de plátanos verdes. Pero desde hace unas semanas, debido al alto costo de este producto, los plátanos no están llegando a la mesa de muchos. Pues yo no compré plátano porque están a 35 pesos los plátanos. Esta crisis ha provocado que una ola de memes abunden en las redes sociales. Memes donde la gente se cuelga los plátanos al cuello como si fueran un collar de oro como el que usan los reguetoneros. Otros han creado videos donde hasta peloteros como Carlos Gómez del equipo de Houston dice que se retirará de la pelota para vender el hoy cotizado producto. Bueno, mi gente, estoy planando mi retiro. Me voy a retirar para dedicarme a vender plátanos. Tengo mi inversionista aquí conmigo. Les voy a enseñar. Estos son los mayoritarios inversionistas aquí con Manny Pacquiao. Yo te puedo comprar un celular bacano, pero no los plátanos que están muy caros. Mami no me diga que quiere un mangú, para que a mí no me dé un patatú. También han creado originales videos como este, en el que un supuesto atracador prefiere robarse un plátano que cualquier otro objeto de valor. Una muestra de que el dominicano se ríe y burla de sus propios problemas. En República Dominicana, Judith Leclerc, Telemundo. Hay que cogerlo con humor, ni modo. Este aumento del precio del plátano en República Dominicana es producto de la sequía que destruyó las cosechas en cientos de fincas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.